Hoy 23 de noviembre, viernes 23 de noviembre, es viernes y el cuerpo lo sabe de sobra, es viernes, bueno todo el mundo ya sabe, estamos rumbo a las navidades felices, buenas noticias para las navidades, los clas pendientes, ya está lista la logística para comenzar la próxima semana ya la distribución de todo y la venta. La venta de los materiales para las ayacas a través del plan de los clas, la distribución y venta del pernil navideño para toda la familia de los clas, toda, y la distribución de los regalos para todos los niños de Venezuela. San Nicolás le va a llevar su regalo a cada niño y a cada niña a través de los clas. Y otras noticias muy buenas, que en el transcurso de la semana iré anunciando y activando, cayendo y corriendo, activando, anunciando, anunciando y activando de unas navidades felices.